Franklin siempre ha tenido un sueño, algo que desde niño quería ser. Ey, espera, ¿qué carajo? ¿Quién puso esas imágenes? Ese es el otro sueño de Franklin, yo estaba hablando del de ser motociclista. ¿O cómo se dice? La verdad no sé, motocrossista. Hoy Franklin se va a convertir en un piloto profesional de motocross, pero no motocross cualquiera, de cuatrimotos. Últimamente no están dejando su like y lo que va a pasar si no dejan su like es que... No, no se crean, no se les fue el audio, ustedes tranquilos. Si no vuelven a dejar su like, se va a ir el audio de nuevo. ¡Ey, amigos! Les quiero enseñar una cosa. Franklin acaba de crear su propia cuatrimoto. La acaba de hacer en este momento. ¿Y qué dicen? Ah, ¿qué pedo? ¡Franklin, devuélvemela! ¡Ey, qué carajo, qué carajo! ¡No me lo puedo creer, Franklin! ¿Estás tonto? A ver, me voy a subir en este momento. Creo que se la acaba de robar a estos tipos. Entonces, Franklin, ¿tú no la creaste? Esto es lamentable. ¡Wow! ¡Ey! Esta cuatrimoto tiene las llantas muy pequeñas, pero ¡eh! ¡Impresionante! Aquí hay una rampa. ¡Ah, no! ¿What? ¿Saben qué es lo que voy a hacer? Voy a venir para acá y voy a tomar esa rampa. ¡Impresionante! ¡Ey! Está pasando un avión súper gigante por aquí. ¿Vieron la sombra? Bueno, en fin, vamos a hacer lo siguiente. ¡Y vamos! ¡Bien! Ok, bueno, funciona bastante perfectísima esta cuatrimoto. A lo largo de este video, vamos a ir mejorando hasta llegar a la cuatrimoto más millonaria de todas. He venido para acá a la ciudad y... ¡Oh, hoy! La acabo de pegar ahí en la placa donde se ve eso blanco con texto blanco. Bueno, no con texto de... Se la come sin pretexto. Sino con texto de texto. Bueno, no sé qué estoy diciendo. Vean esto, compadres. Ahí está. Me encuentro en este barrio. Pobre, ¿no? ¡Ay! ¿Qué pasó? Lo siento, señor. Casi lo dejo sin rodilla, ¿no? ¡Oh, mi rodilla! ¿Qué onda, amigos? Aquí estamos con Rodrigo. Él es Rodrigo. Hola. Y vamos a jugar una carrera contra él. Así que, bueno... Adiós. ¡No me lo puedo creer, Rodrigo! ¿A dónde vas, güey? Wow, Rodrigo se va a hacer un montón de daño. ¿Dónde se quedó Rodrigo? Ya no lo veo. ¿Dónde se supone que debo de llegar? Ah, la meta creo que es por aquí. Es el punto verde que se ve en el minimapa. Ahora está saliendo fuego. Ok, necesito hacer algunas reparaciones aquí a mi motocrosser. Bueno, no sé cómo se dice. Ah, mi cuatrim... ¡Ay, no! No, no, me acabo de autoatropellar. Ni siquiera sabía que eso era posible. Bueno, a ver. Evidentemente tenemos que mejorar la cuatrimoto. Y también mis habilidades de manejo. Porque creo que no son las mejores. ¿Sí o no, Franklin? Oye, oye, oye. Creo que ya estamos a punto de llegar. Por allá es el lugar. Y vamos a ir por esta rampa. Uy, ese conejito. Casi lo atropello, ¿eh? Perfecto, perfecto. Ah, pues no era una rampa. Solamente era un monte. ¿Dónde quedó Rodrigo? ¿Alguien me puede decir? En fin. Pero bueno, ¿qué tenemos aquí? Hay un mont... ¡Ah, no! Se acabó de partir su... Se acabó de partir la mandarina. ¡Rodrigo! ¿Estás bien? Ven para acá. Súbete a tu cuatrimoto. Listo. ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a seguir dando? No me lo puedo creer. ¿Qué va a hacer el tarado? ¿Qué va a hacer? ¡Rodrigo! ¿Estás menso? A ver, Rodrigo. ¿Qué carajo? ¿Te voy a tener que bajar? No me lo puedo creer. Ahí está. Tenemos cuatrimoto nueva. Oye, me la merezco porque... Bueno, básicamente este hijo de su madre me atropelló. ¿Qué querían que hiciera? Amigos, estamos de vuelta y así es. Bueno, pues tuve que regresar con mi antiguo cuatrimoto porque Rodrigo me la pidió de regreso. Entonces, ¿qué podía hacer? Así que, bueno, en este momento estamos bajando aquí la montaña. Todos están partiendo la mandarina, incluyéndome a mí. Quítate, tarado. Y debemos de llegar hasta allá abajo en ese punto verde. Ok, vamos. Espero tener suerte y no partirme la mandarina. Ok, ese es el primero. Ese es el primero. Lo estamos viendo. Y se supone que debemos de llegar por allá. No me lo puedo creer. Esto va a ser imposible. ¡Oh, no! Franklin, levántate. Levántate en este momento. No quiero quedar último. No quiero de que... Ah, ya llegó el primero. Pero podemos quedar segundo al menos, ¿no? ¡Se partió la mandarina! ¡Increíble! Llegué primero. Bueno, creí que... Ese también se partió la mandarina. Ok, bueno, no. En realidad no llegué primero. Todos se partieron la mandarina. Wow, y ese que... De allá también, ¿no? Yo creo que se pegó con el contenedor. Ah, sí, vean eso. Pues muy bien. Quedé en segundo lugar. Tampoco estuvo tan mal. ¡Ey! Me acaban de agregar 2.500 dólares. Pues no está nada mal, amigos. Estoy dejando de ser pobre en este instante. Imagínate si hubiera ganado el primer lugar. Tengo que mejorar más. Tengo que practicar y todo eso. Ahora, amigos, nos encontramos aquí en la playa. En donde va a haber un evento épico. ¿Qué carajo? Se supone que ese tipo va... ¡Eh! ¡Le acaban de disparar! ¡Le acaban de disparar! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me lo puedo creer. Algo raro acá... ¡Eh! Acabo de ver a un tipo. Acabo de ver a un tipo por allá. Un francotirador le acaba de disparar al tipo que iba a saltar por acá. No me lo puedo creer. A ver, necesito una moto. Necesito una moto. Necesito una moto. Quítense todo. Necesito esta moto. Ahí está. Vean eso, vean eso, vean eso. Está corriendo por allá. No sé si lo puedan ver. ¡Ey! Se acaban de subir a ese coche en este momento. Se acaban de subir. Se acaban de subir. No me lo puedo creer. Ok. Se están escapando. Se están escapando. ¡Ah! No, Franklin. No es el momento de chocar, tarado. Se supone que están por ahí. Dieron la vuelta a la manzana creyendo que me iban a confundir o algo así. Pero ¡Ey! Aquí estoy de frente. Muy bien, muy bien. ¡Vamos! Hay que dispararle a ese tipo. Lo acabo de matar. Perfectísimo. Cuidado, cuidado porque acá hay otro. Acá hay otro. Vamos a matarlo. No, no lo puedo matar. ¡Uf! Ok. Me voy a poner por aquí de mientras. Porque no quiero que me disparen o algo así. Tenían una torreta encima. Eso estuvo raro. Ok. ¿Están dando vuelta a lo tonto o qué? Yo creo que sí. Vamos. Franklin, Franklin. Se ha quedado en el video, la verdad. ¡Ey! Se acaba de chocar. ¡Qué tonto! Yo creo que me voy a poner por aquí. ¡No, no! Se me escapó, de verdad. Vamos, Franklin. Bien. Está, está tontísimo, ¿eh? Se choca un montón. Cuidado. Y este señor como si nada. Increíble. Vamos. Debo de poder matar al copiloto o algo así. ¡Ahí está! Muy bien. Simplemente me queda el piloto. Voy a intentar ponerme por aquí. Ahí está. Cuidado, cuidado, cuidado. Franklin, bájate. ¡No, no! Casi lo conseguía. Casi lo conseguía. Enciéndelo. Listo, vámonos. ¿A dónde se fue? Ah, por acá. Vamos, ponchale la llanta. Perfecto. Bien. Como que ya no funciona muy bien su coche. Vean, ya no es tan rápido como antes. ¿Quieres dejar? ¿Dejar de vivir? Ahí está. Muy bien. Ya lo conseguimos. Perfecto. Vamos a ver qué onda. ¿What? Qué raro, ¿no? Ahí está. Este es el tipo al cual descubrimos. ¿What? No me lo puedo creer. Qué horrible. No, no. No te subas a esto. ¿Para qué quiero subirme aquí? Mejor me subo a mi cuatrimoto nueva. ¿Sí o no? Bueno, en realidad la robé, ¿no? Así que hay que regresar a la playa. Estamos llegando aquí al lugar. Al parecer todo sigue igual. Ah, no. Mira, ya llegaron los paramédicos por acá. Hay un guardacosta o algo así. Bueno, no es un guardacosta. ¿Qué carajo es este tipo? No, aquí está la moto del compadre. Aquí quedó. Y aquí está la rampa. No me lo puedo creer. Esto fue horrible, de verdad. Hemos llegado aquí al hospital. Vamos a entrar por acá. Ok. Y se supone que esta, amigos, la mujer que está por aquí, es la esposa. Mi esposa. Ok, voy a guardar mi arma. Del piloto que falleció. Porque sí, amigos, eso es lo que sucedió. Oh, Franklin. Muchas gracias por venir y por todo lo que hiciste. Aquí en la camioneta te dejé un regalo. Tienes que tomarlo, aunque no te guste. Oh, ¿en serio, señora? Bueno, pues me encanta. ¿Cómo no me va a gustar? Muchas gracias. Bueno, ahí le dejo mi otra cuatrimoto. Esta está increíble. Es la que tenía el compadre que se murió. Impresionante. Qué épico. No, es cierto. Bueno, épico tener la moto, ¿no? No que se muriera. Bueno, las dos, porque tuvo que morirse para que sucediera algo épico. Por lo tanto, es épico. ¿Y a dónde la voy a llevar? No tengo idea, pero creo que ya estamos en el momento en el que podemos competir de verdad. Me voy a estacionar por aquí porque quiero enseñarles mi nuevo traje de motocross. Esto es impresionante. La verdad, me gusta bastante, ¿eh? Y ahora sí, amigos, nos encontramos por acá y vamos a subirnos ya en este momento porque estamos a punto de jugar la carrera definitiva. Si gano esto, voy a... Oh, espera, ya empezó, ya empezó. Oh, no, lo siento. Acabo de atropellar a alguien y salió volando. Ey, ¿qué carajo? ¿Hay una moto igual a la mía por aquí? Según yo, esta era única en la ciudad. No me lo puedo creer, qué raro. Ey, qué... ¡Eh! Hay un tipo con un arma ahí. ¿Vieron eso? Ey, eso estuvo raro, eso estuvo raro. En este momento creo que voy en primer lugar. Oh, ¿quieres controlarte? Un tipo me acaba de rebasar por ahí. ¡Wow! ¿Cómo hizo eso? ¿Hay otro tipo por allá? Ok, creo que son los mafiosos. Creo que se quieren vengar de mí. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Eso está muy difícil de controlar. ¿Por acá hay otra moto, de hecho? ¿Qué carajo? ¿Por qué hay tantas motos por aquí? ¿A dónde se supone que debo de llegar? ¿Al punto verde? Ok, bueno, me voy a lanzar de aquí. Oh, eso es increíble. Ey, por ahí hay otro tipo más. ¡Vamos, vamos, Franklin! Cuidado, cuidado, cuidado. Ey, el helicóptero en este momento me está grabando. Es la polla con cebolla esto. ¡Wow! Cuidado. ¡Vamos! No, Franklin, Franklin, no. Mi moto, mi moto. Que no se vaya, por favor. Uf, menos mal que se quedó por aquí. Tengo todavía el arma por este lado. Y eso está raro. ¿Por qué? Porque, bueno, no es lo normal que alguien que está participando en una competencia de motocross, sobre todo de cuatrimotos, y que sea la más importante de los santos, tenga que utilizar un arma porque lo está siguiendo la mafia. Eso sí que es raro, la verdad. ¡Vamos, vamos! Bien, Franklin, bien, bien. ¡Oh, no! Me partí la mandarina. Cuidado, cuidado. No, me acabo de atropellar a mí mismo. Siempre me pasa eso. Ok, vamos a subirnos por aquí. No sé, pero si ahí había tipos de la mafia, no me imagino quiénes estarán por acá abajo. Vamos, Franklin. Ok, ¿qué hice? ¡Vamos! Bien, bien, bien. Ya lo conseguí. Ya lo conseguí por fin. No sé si voy a llegar a tiempo, aunque bajé muy rápido, ¿eh? Ok, vamos a venir por acá. Se supone que... ¿Cómo carajo voy a llegar hasta allá? ¡Eh! Es ahí. ¡Eh! Hay tipos de la mafia también. ¿Hay una camioneta? Eso está raro. Ok, esta competencia está muy rara. Vean eso, vean eso, vean eso. Hay un tipo por ahí. Vamos a darle. Ahí está. Se acaban de dar cuenta. ¡Oh! Cuidado. Ese tipo me está disparando. Lo maté y ese también. Muy bien. Vamos a subirnos en este momento y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a intentar saltar hasta... ¡Ah! Hay otro tipo por acá. ¡Cuidado! ¡Eh! No lo había visto. Ok, vamos a venir por acá y vamos a ir lo más rápido que podamos. Entre dos, uno y saltamos. ¡Bien! ¡Bien, Franklin! Llegué. No me lo puedo creer. Amigos, así es. Somos los primeros en llegar y nos acaban de dar los 10 mil dólares. ¡Épico, eh! Espera, me acabo de dar cuenta que dije 10 mil, pero son 100 mil dólares. Es más épico todavía. Y amigos, hemos regresado aquí al evento de la playa porque vamos a intentar hacer algo impresionante. Vamos a saltar estos trailers que están por aquí y espero poder hacerlo. ¡Bienísima! No me lo puedo creer. ¡Qué buen salto! Así es. Me acaban de dar. ¿Qué? ¿50 mil dólares por hacer esto? Es impresionante. Aquí termina esta gran aventura. Por aquí tienes un video en donde jugué 100 días como Sonic Zombie en GTA V. Muchas gracias por todas las personas que se están suscribiendo últimamente y ya está. Nos vemos en el siguiente. ¡Adiós, bitches!